... ... ... ... Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todo este maravilloso balazo de los gobernadores de la ciudad de San Roque. Hoy continuamos con la Feria del Libro en la que hemos tenido diversas actividades tanto para niños como para adultos tenemos mañana títere a partir de las 7 de la tarde por la mañana tenemos la presentación del libro y finalizamos el próximo domingo con títeres también a las 12 de la mañana en la carpa que tenemos situada en la Alameda Alfonso XI. Hoy estamos todos aquí para ver una representación teatral escrita por López de Rueda, que fue el primero que empezó con los pasos entre meses. La van a representar un chico y una chica, aunque la obra en un principio estaba preparada para dos hombres, dos actores más ponidos, pero lo hemos adaptado a un castellano actual, el castellano antiguo en el que se escribió, y los actores son Patti, León Corolini y Juanse Amor. Ambos de ellos pertenecen a la compañía Sin Sentido, también forman parte de la Escuela Municipal de Teatro de Castellar, pero colaboran estrechamente con el taller de artes excedidas que hemos tenido aquí durante los seis primeros meses, los tres del final del 2021 y los tres primeros meses del 2022. En Navidad estrenamos con nosotros, con el taller de artes escénicas de San Roque, la Navidad del Señor Escrush, como todos bien conocéis, de Charles Dickens, y hace poco, creo que si no me equivoco, fue el pasado domingo, día 30 de abril, que estrenamos Valor a Grave y Mujer, de Ana Caro, también un poco relacionado a la misma época. No me quiero arreglar mucho, simplemente decir, antes de despedirme, que era directora de toda esta obra que hemos hecho, Nadia Azumelaga, directora de la Escuela Municipal de Teatro de Castellar, de artes escénicas de Alí de San Roque y de la compañía Sin Sentido. Simplemente deciros que disfrutéis mucho de la obra, también decir que esta obra ya se ha representado precisamente esta semana en el Teatro de la Fundación Monce de Algeciras y también se ha representado en distintos lugares emblemáticos del Castillo de Castellar. Sin más dilación y sin más parsimonio, os dejo con la máscara. Que disfruten un fuerte plazo para la gente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay! 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 ¡Señora! ¡Anda por aquí, Vuesamecés! ¡Señora! ¿Dónde se me ha metido? ¡Aquí estoy, a la meda! ¡A la meda! ¡Qué susto, señora! La estaba buscando, menos más que todo pesado con Vuesamecés. Si no, hubiera tenido que dar más vueltas que un pelo para encontrarla. ¡Ay, no te acuerdes de me explicarte, a la meda, que yo te creo, hombre! Necesitaba, necesitaba hablar con Vuesamecés de un asunto que me tiene muy preocupado. Siempre que me guarde el secreto, cuento con tu sicilio. ¿Querrías decir con mi silencio, no? Bueno, sí, silencio se da. Mire, te estaba yo pensando... ¡Anda, y no pienses más, a la meda! Y habla tranquilo, que este lugar está tan apartado del mundo, pues que es ideal para practicar yoga, meditación. Es un frágil lugar para guardar secretos y silencio. Y señora, ¿Usted está segura de que aquí ni nadie no espera hoy, no? ¡Asegúrese! ¡No, no! Que es un secreto muy grande. ¡No! Como digo, a mi silencio, todo pesando, que me topecé. Yo con Vuesamecés, enseñé a mí que es la Vuesamecés con la que no me topecé. Como si alguien me lo tuviera diciendo a vea. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te he dicho ya que te creo, a la meda, que me insistas? No, señora, ¿cómo no me va a crear si soy nieto de Parceleso, por Dios? ¡Háblala, y acá vemos! ¡Hable, bajito! ¿A qué esperas? ¡Más bajo! ¡Dime ya lo que me tengas que decir, Bobo! ¿Usted cree que aquí no hay nadie que pueda oír? ¡Pues no te he dicho ya que no, a la meda! Bueno, vale, vale, pues que tepa Vuesamecés, que he hallado algo por casualidad, con que podré ser hombre importante, dejando a Dios apartar. ¿Que has encontrado algo, a la meda? Pues, tu soja quiero ser, desde ahora mismo. No, 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 de eso nada, señora, no, no, no. Yo solo lo hallé, y yo lo voy a disfrutar si nada me lo impide. Bueno, bueno, ya veremos, tú muéstrame lo que has encontrado. Bueno, enséñamelo, enséñamelo, a la meda, enséñamelo. ¿Has visto alguna vez, Vuesamecés, un gambucino? Eh, claro, un gambucino, muchas veces, muchas veces. Pues, es más importante lo que yo he hallado. Venga. Esto, esto, esto debe de valer, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, 10, 20, no, 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 40 para venir. Venga, muéstrame lo que has encontrado, enséñamelo, a la meda, enséñamelo. Es que, no sé, si lo voy a vender, o lo voy a, o lo empeñaré, no lo sé, no lo sé. ¡Enséñamelo ya! ¡Ah, señorada, señorada, señorada! ¡Ah, tranquilita, hombre, con los negros! Bueno, venga, anda, te había enseñado un poquito, ¿vale? Mírala. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Y eso es todo lo que has encontrado! ¿Cómo? ¿Acaso no le parece algo bueno? Porque sepa, Vuesamecés, que viviéndolo en Montecorleña, ¿cuánto? Me topé con él. Junto a lavable de cosas. Y dígame, señora, esta cara de diablo que usted ve aquí, esta cara de diablo, se vende por buen meninito. ¡Ay, Alameda! ¡Alameda! Lo único que puedo decirte, que más vale que se tuviesen caído las pestañas de los ojos al suelo, antes de haber encontrado, de gracia como esa. Mira, de gracia, Vite, de gracia ha encontrado, hombre, una cosa tan importante. ¡Uf! Pues váyase de gracia, que no quisiera yo estar en tu lugar, ni por todo lo alrededor del mundo. ¿Tú sabes acaso quién es ese pobre desgraciado? Pobre desgraciado, Vite. ¿De qué acaso es alguien? Pues... Yo creo que lo conozco de algo. ¿Sí? Sí. ¿Tú te acuerdas, Alameda? Yo también, ahora que lo dicen, eh. ¿Tú te acuerdas, Alameda, del ermitaño que le destruyeron la cara para robarle? ¿Un tal, Diego Sánchez? ¿No me negarás, que no es él? ¿Diego Sánchez? ¿Qué es este Diego Sánchez? ¡Ay, la maña que me parió a mí! ¿Por qué no quiso señor que lo que encontara? Una radejita con dinero. Y no la cara a un dedo a la vez, hombre. ¡Señor Diego Sánchez! ¡Diego Sánchez! ¿Me oye pues a meser? No. No. No creo que me despongas, por muchas voces de yo esto. Y dígame si no da. ¿Qué fue de los criminales? ¿Lo he encontrado? No, 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 no. ¿Qué más? No. Y haz de saber, mi amigo Alameda, que la justicia está desesperada para buscar quién el Cristo es. ¿Y entonces? ¿Qué soy yo acá el delincuente? Pues sí, amigo. ¿Sí? Sí. ¿Y si me cogece, me harán? ¿Qué te harán? Pues lo menos que te harán. Cuando te encuentren. Y si te cortan bien, será ahorcarte. ¡Ahorcarte! ¡Ahorcarte! ¡Ay, la de mía, por lo fácilmente yo me atabaganco! ¿Y si me ahorcas? ¿En qué se van a recomear? Pues el segundo segundo que me llevan a la camela. Es para la suerte. ¡Ay, qué mala suerte la mía, Dios! ¡A la meda! ¡A la meda! ¡Ven, a la meda! Un consejo te voy a dar. Has de irte ahora mismo a la ermita de San Antón y hacerte el mitaño, como lo fue ese pobre desgraciado. Y así la justicia no te harán nada. Ah, ¿no? No. Y dígame, señora, ¿cuánto me costará a mí una tabilla y una campanita como esa que llevaba ese pobre desgraciado? No, él merece el que las busque. Porque la que llevaba el pregonero, la que llevaba el mitaño, la está vendiendo el pregonero en la plaza del pueblo. Y si tú quieres, yo te la puedo comprar. Aunque pensándolo bien, de una sola cosa tengo miedo. ¿De una? Sí, yo amaré doscientas, mira. Y dígame, señora, ¿de qué cosa es tu miedo? ¿Si puedes saberse? Pues, hombre, que estando tú allí, solo, en la ermita, se te vaya a aparecer el espíritu de ese pobre desgraciado. Pero bueno, ¿qué digo yo? Que mejor será que te asuste aquí un espíritu, ¿no? Que los asustes tú a todos, colgados del cuello, como si fueras un perro de bollado. ¡Pues mamero! Mira, como me gusta de a mí, mira, que a mí cuando me brindan un poquito la nube, ya no puedo despidar. Venga, hombre, date prisa. No vaya a ser que venga la justicia te pide por eso. Venga, venga. Es que vamos a ser con la cara del sol de abuso. Venga, venga, vete, vete ya, hombre. Venga, vete. No, vale, vale, vale. Venga, vale. Venga. Yo ya me voy. Y si quiera Dios, te acabe siendo un buen invitado. Venga, venga. Venga, hombre, venga. Venga, vete ya. Venga, vete ya, hombre. Venga, venga, vete ya. Venga, venga. Venga, 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 venga. Ó intimidate. Así que, me voy a ponerme mano a la boca, arriba. La limonita para los niños. La limonita para los niños que tengo de calzo. La limonita para los niños que tengo de calzo. Dame una limona, hombre, para la láppara de aceite. Que no sabéis, señores, lo trabajosísima que hay la vida de mi caño. Que mira como estoy, hombre. Si solo me mantengo de todo de pan seco. Y ya empiezo a parecerme a un pedo ladrador y conejero. A esos que matan de hambre, para que a ti casen mejor. Sí, y esto que digo, bien lo saben los mismos pedos que antes eran mis amigos. Pero ahora, al contrario, cuando me ven vestido de esta manera, pues no me reconocen. Y como ven que voy pidiendo limonas de puerta en puerta, y ven que me dan los mendugos de pan, que antes los ambos volaban para ellos. Mira, ese espíritu para mi boca abierta. ¡Aaah! Como un mojado, como si fuera una manicota, me lo tomé. Un pavo. ¡Uy! Y por el cuerpo, porque pienso enseguida que el alma del Espíritu Santo, eso ya lo veía por mí, hombre. ¡Ay! ¡Ay, cierto! ¡Ay, señor! ¡Ay! Y siento tanto miedo. Que no puedo evitar meter la cabeza debajo de la sopa. Como si fuera una olla a las dos. Y viendo que la tapadera puesta encima, que yo se lo sé. ¡Ay, señor! Líbeme este tormento por el poder que tiene. Amén, del Espíritu Santo. ¡A lo menos! ¡Ay, que me están llamando! ¿Es posible alguien que me va a dar una limonita para la lámpara del aceite? ¡A la meda! ¡Van a llamando a la meda, eh! ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¿Qué conoces? ¡A la meda! ¡A la meda! ¡Eres el espíritu que están paseando conmigo, contigo, con todos vosotros! ¡A la meda! Pero esto va a ser alguien que me quiere dar una limonita, Seguro, seguro, para dar un palacete. Seguro, seguro que no. ¡A la meda! ¡Eso, eso! ¡Mucho ganar! ¡Mera! ¡Mera! ¿Y luego para qué? ¿Para una papilla de limon, hombre? Que no tengo ni palacete. ¿De qué llaman, hombre? ¡A la meda! 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 ¡Pero! 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 ¡Debo atreverme! ¡A preguntar! ¿Quién? Aunque tengo el mio metro en el corazón, eh! ¡Ja! ¿Y quién sos hoy? ¡No me reconoces! ¡Por la voz! ¿Yo por la voz? Pero ni los conozco ni querés conocer, ¿no? ¿Cómo voy a conocer a Hueso Mese? Si no le veo la cara. ¿Conociste a Hueso Sanchez? ¡Ee! 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 No pudiera ser. Que no fuese, que fuese otro. ¡Señor! ¡Señor! ¡Que sepa Hueso Mese! ¿Que he conocido a Siete u ocho con ese mismo nombre en esta vida? Toma. ¿Y como este no me reconoces de mí? Señor, ¿No? ¿Soy alguno de ellos? ¡Sí! ¡Pero vos de saber que antes que me desnudiaran acá! ¡El desnudado, sí! ¡El desnudado, que para suerte la mía! ¡El desnudado! ¡Ay, Dios gran padre! ¡Ay, el Espíritu Santo! ¡Y para que me reconozcas, voy a mostrarme al feliz! ¡Anda, ande, ande! ¡Mire, sí! ¡Anda, hombre! ¡Pues mi coleguerita doña modestia! Mira, que dígale una cosita, señor Diego Sánchez. Oye, ¿no es mío que pede usted aquí, en este camino, a que pase otro que conozca a veces mío que yo? ¡Que yo no lo conozco de nada, ande! ¡No! ¡A ti es quien ha sido mío! ¿A mí? ¡Vaya por Dios! ¡Qué mala suerte! ¿Qué te lo estoy diciendo? ¡Qué mala suerte! ¿Pues, pues, ¿sabe qué le digo? ¡Que ya me doy pobre ciego! ¡¿Qué dices?! ¡Así, que venga a dar lo que sea! ¡¿Qué dices?! Por cierto, pues no tengo más de miedo, ¿eh, que si no? ¡Ay, que yo no sé lo que digo! ¡Que estoy confuso! ¡Venga a dar lo que sea! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo conozco, lo conozco, lo conozco! ¡¿Pienso?! ¡Si, si no! ¡Si, si no! ¡Si, si no! ¡Si no me equivoco! ¡Yo soy, eh! ¡Eh! 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 ¡Este! ¡Eh! 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 ¿Tenéis o no tenéis cabra? Antes tenía la mía, pero ahora tengo una postiza a paso de mi tratado. ¿Qué te resamencé? Si puedes saber de señor justísimo de Cosánchez. ¿Una sola pregunta qué hay? Una. Que me respondan, ¿dónde están los escaleros de los muertos? Ay, a la sepultura. A la sepultura me lleva a Segunda. Seguro que me lleva a la Segunda. Sí, sí, sí. Y dígame, señor de Cosánchez, ¿se comen en mala? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Qué comen? Pues comen, comen lechugas cocidas y raíces de barba. ¡Qué asco, señores! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero comida es. Comida es. Aunque veis una cosita. Tiene que estar de arriba todo, con unas cargaderas de puente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada, nada. ¿Por qué me quería llevar a vuestra almecer con ustedes y vuestra almecer? ¿Por qué me has puesto mi ropa sin mi permiso? ¡Toma tu ropa, señor abajero! ¡Toma tu ropa! ¡Toma tu ropa, señor abajero! ¡Toma tu ropa, señor abajero! ¡No! ¡No! ¡A mí no me hagas de! Tú mismo has de venir así, al cementerio, a ubicarte. Y si crees que no eres culpable, podrás regresar. ¿Y si no, señor? Pues si no, te quedarás allí, en un usuario viejo en un hombre. Pero hombre, una cosa hay que hacer. ¿Y qué, señor? Hazme saber que los que me destruyeron la cara, me tiraron del arroyo, y que mi cuerpo aún sigo allí. Pues bien, cerejito, tiene que estar su excedencia. ¡Ah! Nada, nada, nada. Y es imprescindible que antes de que llegue la medianoche, vayas allí, y saques mi cuerpo del arroyo, y lo lleves al cementerio de Sosnil, y llegas en grandes voces, Diego Sánchez, Diego Sánchez. Diego Sánchez, Diego Sánchez, Diego Sánchez, Diego Sánchez. ¿Y dígame, señor, tengo que ir ahora? Sí, venga, hombre, date prisa, venga, vamos. Pero que digo yo, señor Diego Sánchez, un momentito, para que tanta vuelta te llevo mucho tiempo a iniciar. ¡Venga, date prisa! Que vayas a la casa, vos somos ricos, para que el cuerpo de Buesamecé vaya montado como un señor. Eh, bueno, venga, vamos, eh, date prisa. Ya mismo estoy de vuelta. ¡Venga, date prisa! Una, una preguntita más, señor Diego Sánchez. ¿Qué? Un resulta que tengo yo que me contra la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe cuándo es el día del juicio final? ¡Juicio final, juicio final! ¡Eso sólo Dios lo sabe! Pues ahí se va a quedar pedando hasta que yo te oiga. ¡Mamá! No, nada, nada, nada. Que no vaya a comer nada, Buesamecé, hasta que yo no muera. ¡Eso! ¡Dáme mí! A ella me pide hambre, porque no me va a haber pedo hasta que yo me muera de viejo. ¡Mamá! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!